Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Willy Smith Móntate en la nave, tú un Irene for a speed Ecomaica te está rompiendo en el LG Se fue solo cuando el cambie ha chocado Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la Glock Ella es su pompa poteo Como un twerkeo porque yo la vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu arteo solo pa' que vea Que le digo a ver el OG Y OG Cush, sube, baja, modo Genta y quintero, todo No, no, no fu, vamos en Tami Subi, chin, nos tiramos, no Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida bellita que quería Portando OG de Califá y no te hablo de mí Ella es su pompa poteo como un twerkeo porque yo la vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu arteo solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosa como Majimo En el PBT me baila en la pared Y con el tibus yo no te vea que te ocurra Y yo cuando Te río perreando Sin trope en mi cama Como Juli Loma Mami que estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Puka Keraro Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay Bebecitas en Zulini Un bofetón A tu pompa Willy Smith Móntate en la nave Tony Danny For the speed Como el Westlider Rotando con el OG Chiquiri-ban-ban-ban Chiquiri-ban-chiquiri-ban-chiquiri-ban-chiquiri-ban-ban Dime, 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 play-doll Ella llegó, voy con el francés Ella, baby, me mojamos el nido Ya, 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 ya Pero que tú eras mi anime, me tiró y le llegué Yeah, yeah We say, we say Yeah, yeah, yeah Francés en the beat No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese es todo título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la endo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Te loqué de Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Uyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Y otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te da lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste No amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Uf Éramos tres Era una relación de dos Yo te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo No se pide Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde sin querer me parten Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan linda Y con eso yo también Hace tiempo que no agarro a nadie Hace tiempo que no envío Buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos pí No hay calla los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso yo también Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar el servito de tu boca Si yo estoy loco tú estás loquita Pero baby como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti Y de ti Pa' mí ya me olvidé de todo De todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Tengo aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.